señores que lo que como estáis pero que estéis súper bien vale estamos grabando estoy grabando ahora mismo en los vídeos que vais a ver a partir de ahora yo creo que el 90% de los vídeos van a ser sin edición vale eso es lo primero y me vais a ver con esta cámara no sé si se ve obviamente se va a ver peor que la otra porque la otra ahora lo bueno de esto es que tengo dos pantallas tengo un ordenador es súper feliz gente pero bueno el caso la otra cámara lo bueno de esto es que ahora puedo enseñar todos sabes la otra cámara está y obviamente se va a notar diferencia pero yo prefiero así vosotros me iréis diciendo cómo se escucha cómo se ve etcétera vamos a arcenar a y está llegamos fit matic y probar big 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 y vale señores y vamos a arcenar estos señores como era esto tengo aquí ya estaréis viendo madre mía dios mío edu edu por favor para para porque es que no la gente no están cascos nuevos bueno me callo ya la gente porque si sino llegamos con mi ganga en el toyota llegamos con mi ganga en el toyota cuando llegamos en la disco que hago como loca en el jar y nos fichan de lejos con la nota tenemos los gramos estamos fumando mota culiao estoy entero volado escribiendo temas tranquilo acostado sigo siendo sencillo solo que era un poco más cotizado y ahora tienes que pagarnos por fin nos paquemos nunca feliz que esté metido durísimo pero era admitir que tengo un poco de hype de escuchar el chico creo que no es el primer tema que tiene con mate kit paelita pero tú me entiendes no me apetece escuchar al chico a ver qué tal a mente nos pusimos a sleep ella quiere sin sigue que nos vamos directo a la suite para darme unas vueltas por tu cuerpo como los drift vamos a 200 y no es net for speed traje los condones para que tú traigas la weed nos paramos de hacer hit avísale a tu papi que te llevo por ahí llegamos con mi ganga en el toyota cuando llegamos con mi ganga en el toyota suena como un rum me gusta me ceba loco voy a poner esto por aquí sí bien bien en el par y me lleva a la boca porque saben que me la busco de muy buen tema quiero que nos vamos para la habitación Mira que estamos reaccionando algo de paelita Que es una tras otra Sin parar Pero el nene Cuidado, cuidado, paelita Ten cuidado, guárdalo Al nene este, guárdalo De donde lo has sacado, vuelve a la mente Cuidado Por cierto, ¿quién ha grabado este videoclip? Está guapo, tío O sea, que calor hace, gente Por favor Video, la 1.0, la 1.0, ¿no? 1.G No sé qué es esto, la verdad Pero bueno, buen videoclip Me gusta el video Quedan como locas En el yard y nos fichan de lejos por la nota Tenemos los gramos, estamos fumando mota El Kati Dímelo, vi Estamos fumando mota El Kati Dímelo, vi Caillou, en los controles Y en el beat Pa' que sepan Andamos con El Team Y con el Mati Dímelo, so Ujai La camino con Tekai Con el Wataka Yohani La Kone Lewis on mes in the house Ey De la zona más extrema Con mi ganga en el Toyota Pailita Bueno, lo primero que voy a hacer Es dejarme like aquí La verdad Gente Temazo, la verdad Muy buen tema Dede bien Dede bien, gente Nada más, señores Espero que os haya gustado la reacción No tengo nada más que argumentar Si así, dejar vuestro like Suscribiros Activa la campana Seguidme en Instagram ArrobaDukin Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Peace